¿Cómo están? Ahora sí estoy. ¿Cómo están? Después de algunos días en que me he desaparecido, allí hice un break y no he entrado a la página y ahora sí subí un post acerca de los círculos viciosos. Pero yo quería hablar hoy día. Les doy gracias a los últimos likes que he recibido, aunque los likes que recibo son un poco extraños, porque en Facebook me ponen los likes, pero no me ponen los nombres de los seguidores. Who knows? No sé lo que pasa. Saludos a todos en Latinoamérica, en Argentina, en Panamá, en algunos sitios de Europa. Saludos a todos. Gracias por continuar conmigo. Ya es un año y dos meses que estamos juntos, pero hoy día quiero hablar específicamente del psicólogo educativo, del profesor y del psicólogo clínico, ¿no? Como ustedes saben, yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Hay diferencias, ¿no? Un psicólogo tiene varias opciones cuando termina la carrera o cuando está por terminar la carrera para seguir cursos que lo dirijan hacia el objetivo que quiere o al campo en el cual quiere desarrollarse. Entonces, los psicólogos educativos se dedican a trabajar dentro de un ámbito escolar, sea inicial, primario o secundario, en cooperación con el equipo docente sobre los procesos de aprendizaje y cómo influye y cómo interactúan en el niño, en el adolescente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede acá? ¿no? Acá hay un problema básico que yo observo acá en mi país, acá en mi país observo y como también sé que hay profesores extraordinarios, profesores que valen oro, profesores como Barcia Bonifati, ¿no? Que es un hito dentro de la educación inicial, como María Montessori, que introdujo un método completamente distinto para prestar a los niños de inicial, ¿no? Los niños de su primera infancia. Cada una de ellas, así como, como hizo Helen Keller con Ann Sullivan, ¿no? Enseñándole siendo una niña discapacitada y ciega, ¿no? No, sorry. Ann Sullivan era la profesora, era una profesora que también tenía discapacidades a nivel de vista y ella llega a la casa de Helen Keller y la ayuda a salir. Ella ya estaba entrando a un total, una falta de comunicación total con su familia que la iba a alejar mucho más de la realidad. Pero, ¿qué pasó? Con la ayuda y el amor de esta profesora, que también tiene una discapacidad visual, no la ceguera total de Helen, es que sale adelante y con el dinero que tiene puede fundar varios centros donde va a ayudar niños como ella fue, exactamente como ella fue. Bueno, esta gente extraordinaria, ¿no? También tuvo profesores extraordinarios. ¿Y qué es lo que hace extraordinario un profesor? Lo que hace extraordinario un profesor es sobre todo el amor a su carrera y el amor a los niños, ¿no? Acá el amor es el ki de todo, la motivación de todo. Si yo amo mi carrera y yo estoy apasionada por ella, ¿no? Igual que un matrimonio voy a hacer con él, con mi carrera, seas tu profesora, seas enfermera, médico, psicóloga, ¿no? Te vas a dedicar a mejorar cada día para que la gente que llega a ti, tú puedas servirla como debe ser. Y si no está a tu alcance servirla porque ya no es tu campo, derivarla hacia las personas pertinentes y adecuadas. Y eso solamente te va a permitir, si tú tienes conocimiento, primero, de tu carrera y tu especialidad y hasta dónde puedes llegar. Y segundo, de las otras disciplinas que trabajan contigo dentro de tu ámbito profesional. Si hablamos de un colegio, tiene que haber una coordinación con la profesora, si eres psicóloga educativa. Y otra cosa, tienes el deber, el deber, si eres psicóloga educativa, de manejar las discapacidades de aprendizaje, de saber prevenir los riesgos, hacer un screening, una evaluación de las habilidades cognitivas, emocionales, psicosociales y psicomotoras de un niño o una niña para evitar que trascienda a problemas posibles de aprendizaje que son más graves ya en la adolescencia. A partir de 7 u 8 años se presentan los problemas de aprendizaje. Si tú no ayudas a la profesora a que se dé cuenta, si la profesora tampoco se ha capacitado, ¿no? No ha entrado a cursos, a maestrías para saber lo que está haciendo. Si no está bien cimentada su carrera, porque a todos los psicólogos, a todos nosotros nos enseñan psicología del desarrollo, nos enseñan neuropsicología. Yo sé que la currícula acá en el Perú ha sido totalmente destrozada, ¿no? Han omitido cursos básicos. Todo, todo psicólogo, seas tú organizacional, laboral, clínico, es la base de todo. Educativo, tienes que saber psicología del desarrollo, tienes que saber las teorías y los enfoques por los cuales se han desarrollado la pedagogía y la psicología, ¿no? Los estudios de los niños, los estudios importantes que han habido, los aportes que han habido sobre el niño y los mecanismos de aprendizaje y los instrumentos de aprendizaje que son la lectoescritura, porque sin esos instrumentos, ¿no? No podemos acceder al conocimiento sin la lectura y escritura. Entonces, si esos instrumentos no se han instalado como debe ser, si tú no sabes usarlos, teniendo las capacidades, siendo niño o ser humano, siendo un niño, no vas a poder acceder al conocimiento. Y todo esto es responsabilidad de nosotros. Entonces, la psicóloga educativa, ¿qué debe saber? Yo supongo que una psicóloga educativa, que igual que yo, ha estudiado la carrera en la facultad, psicología del desarrollo, psicopatología, ¿nos hemos olvidado? No. Y yo encuentro a veces casos, y me estoy refiriendo a mi carrera primero para después hablar de los profesores, porque digo, que hay profesores extraordinarios, como psicólogos excelentes, pero un psicólogo debe saber sus limitaciones y también saber cuándo debe capacitarse. Hace poco yo recibí un niño que la psicóloga educativa que estaba en el plantel donde estaba este niño, le dijo a la madre que era una psicóloga inicial, que era una profesora inicial, que su hijo tenía Asperger, ¿no? Que su hijo tenía Asperger y el, no es un niño, es un puber. El niño escuchó. ¿Podemos hacer esto? Dime tú, no sé, ¿cómo te llames? Yo sé, del colegio eres, acá en Lima, Perú. ¿Cómo te atreviste a lanzar un diagnóstico si tú no sabes qué es Asperger? Si yo no manejo un término, no me puedo atrever a decir eso. Si tú estás trabajando en una área que es trabajar con los procesos de aprendizaje, yo me tengo que capacitar, tengo que saber. Además, se supone que un psicólogo debes saber los cuadros, ¿no? Si estás trabajando con niños, debes saber los trastornos del desarrollo, debes saber los trastornos del lenguaje, debes saber, tener el conocimiento al menos para diagnosticarlo y derivarlo. Y si no lo manejas, porque hay trastornos del lenguaje muy graves como el trastorno de desarrollo generalizado de aprendizaje del lenguaje, que se llama disfasia, que se puede confundir con una psicosis o con cualquier otra cosa, si tú no sabes derivarlo al centro adecuado, a especialistas, a especialistas. Pero si tú eres psicólogo, si eres psicólogo y has estudiado, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no sabes psicología del desarrollo? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, he trabajado, he estudiado, me he preparado, ¿no? Así hay muchas como yo, pero mi deber como psicóloga es poder hacer el diagnóstico pertinente, ¿no? Y manejarlo y derivarlo hacia donde debe ser, porque hay cosas que no me competen a mí, como por ejemplo una dislalia, ¿no? U otro tipo de trastorno, yo tengo que derivarlo a una terapista de lenguaje, acompañado de mi informe psicológico bien hecho. No puedo lanzar diagnósticos como, este niño es hiperactivo. ¿Tú sabes bien la historia personal? Ese niño ha tenido un problema a la hora que nació, ha tenido una anoxia, una asfixia. ¿Sabemos bien el desarrollo de ese niño desde su gestación hasta hoy? Si ha habido enfermedades que han causado convulsiones por las fiebres saltas y eso puede causar una lesión orgánico cerebral mínima que puede afectar su comportamiento y hacer que tenga intolerancia a la frustración, ataques impulsivos, starting out, que eso es un síndrome hiperactivo. Si nosotros no sabemos, no podemos lanzar una palabra. Si no sabemos, mejor es callar. Callar y darnos cuenta. Uy, tengo una limitación. Yo tampoco lo sé todo. Hay muchas cosas que desconozco y tengo que seguir aprendiendo. No importa el tiempo que tenga el psicólogo o en cualquier carrera. Tienes el deber de aprender. Y otra cosa, no meterte en algo que no manejes. Porque una vida humana está en tus manos. La vida humana está en las manos de los profesores y de los psicólogos. Y mucho en los profesores. Y acá hay un caso que quiero contarles. Es de un gran científico, ¿no? De un gran científico que llega un día a su casa con una carta del profesor dirigida a su madre. La madre lo lee porque el niño todavía era pequeño. Y le dice, ¿qué dice mamá acá? ¿Qué te han dicho en el colegio? Me han dicho que eres un niño tan inteligente que yo ahora te voy a preparar. Y así pasa el tiempo. Y este gran científico que fue Thomas Alva Edison. Pasa el tiempo, mucho tiempo. ¿Y saben qué decía la carta? La carta decía que su niño, señora, su niño es torpe. Es tan torpe que no va a aprender nada. Así que se lo dejamos a usted. Esa clase de profesores, espero que no haya. Y espero que si hay alguno que lance ese tipo de adjetivos hacia un niño. Porque un niño tiene diferentes habilidades. No va a ser lo que nosotros queramos, sino lo que sus capacidades van a desarrollar. Y tenemos que aprovechar las mejores capacidades en el niño para que avance. Miren lo que iba a suceder con él si es que la mamá no ponía todo el empeño de enseñarle. Nos iba a privar de todo lo que nos dio Thomas Alva Edison. Por una presunción a la ligera de profesores que no aman su profesión. Pero yo había hablado de los profesores que son heroicos. Yo conozco profesores y profesoras que trabajan con niños fronterizos. Y estos niños fronterizos llegan a la universidad. Niños con problemas neurológicos que con la debida atención y sostén familiar. Y ayuda de una profesora especializada. Y sobre todo con mucho amor a su profesión. A trabajar las cosas que están bien. Las habilidades que están bien de su niño para compensar esos huecos que tienen otros aspectos. Y con esas habilidades desarrolladas va a compensar. Y el niño va a ser un joven que estudia y que decide sobre su vida. Sin sentirse marginado. Sin sentirse hecho a un lado. Mire, ya de manera de 13 minutos. Esto es un llamado a todos. Un llamado a todos. A todos nosotros. Los encargados de los niños. Tú eres psicólogo. Tu deber. Tu deber es estar actualizado. Tu deber es saber psicología del desarrollo. Si eres un psicólogo educativo. Si eres un psicólogo organizacional. Debes saber pruebas proyectivas. No debes estar googleando. Adivinando. Si quieres hacer un análisis de puesto. O un perfil psicológico. Para la gente que vas a captar. Tienes que tener una batería de test. De acuerdo a las capacidades que necesitas para ese puesto. Debes manejar las pruebas. Si no manejas debes hacer tu batería de pruebas. ¿No te enseñaron eso en la universidad? A mí me lo enseñaron. Un psicólogo educativo. ¿Qué debe capacitarse? Hacer los cursos de posgrado. Diplomados. En discapacidades de aprendizaje. ¿Qué hay en la Ricardo Palma? Seguir su curso de psicopedagogía. Y leer. Leer. Porque leer. Leer es el instrumento de aprendizaje. No es la computadora. Ahora lo estoy usando para comunicarme con todos. Porque ese compromiso es de nosotros. La responsabilidad de los niños y del futuro. Es de nosotros. De los psicólogos. Clínicos. Educativos. Organizacionales. Laborales. Y de los profesores. Que yo los admiro mucho. No todo el mundo tiene la capacidad de la docencia. No todo el mundo. Hay gente que sabe muchísimo. Pero es mejor que esté en la investigación. Porque no tiene la capacidad para dar. Para interactuar. Y para captar la atención de la gente. O sea. Ojo. Esa es una atención para todos. Un llamado a atención para todos. Porque los niños son el futuro del mundo. Y ahorita el mundo está muy golpeado. Y Latinoamérica está muy golpeada. Ahora hay niños. Que están con traumas graves. Por las inundaciones que han habido en Ecuador. En Colombia. Y en mi país. Entonces. Solidaridad. Todos hermanos. Todos. No traslademos gente. Hacia esos sitios. Sino llevemos a la gente preparada. Que está cerca del sitio. Para que ellos trabajen con los niños. Como lo dije en videos anteriores. Y por favor. Estudien. Estudien. Prepárense. Psicólogo clínico pasa por terapia. Psicólogo educativo pasa por terapia. No podemos atender a un paciente. Ni darle terapia. Sin haber pasado por terapia. Y ya me mandé un rollazo. Yo felicito a todos los profesores heroicos. Que conozco muchos. Tengo el placer de conocer. A muchas profesoras heroicas. Que sacan adelante niños fronterizos. Y a psicólogos. Que son muy buenos también. Entonces. Buenas colegas. Colegas a todos. Porque también yo enseño. Así que. Gracias. Visítese a la página. Y también a mi canal de YouTube. Diana Raquel Marinoa. Chao. Y nos vemos. Me cansé. Hablo demasiado.